¿Qué es lo que ocurrió en esta famosa diligencia de IDL? Porque, doctor, ya tenemos el video. Es un video que además lo han querido ocultar varios personajes que estuvieron presentes. Pero bueno, aquí está como Pablo Sánchez llama al fiscal. Rurush. Entonces, en este acto estamos suspendiendo la diligencia, doctor. Nosotros no estamos llevando acá a Guayana. Claro, doctor. Aún así, en cumplimiento de nuestra lesión, nosotros estamos suspendiendo la diligencia, doctor. Bueno, esto, ¿qué pasa? ¿Es un estado policial o qué cosa? Buenas tardes. ¿Cómo está, buen día? ¿Qué? A solicitud de decirnos. No, no. Sí, usted, por qué. Es un estado de Rurush. No es cierto, Rurush. ¿Por qué? Sí, por favor. Por favor. ¿Para poder? ¿Depues vamos a decir lo que usted queda comediante? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no puede estar defendiendo la diligencia? Le explicamos primero la diligencia que va a ser cerrado, se va a suspender la diligencia, pero se va a explicar. ¿Por qué tiene que ser cerrado? ¿Por alguna razón? ¿Por qué tiene que ser cerrado? Es una diligencia... Es una diligencia que se preocupa. Pero esto es una cosa que funciona en la expresión. Sí, pero el ministro de la República está cumpliendo sus atribuciones. De verdad, Gustavo, me parece que lo correcto, creo que después podemos hablar con los amigos de la prensa, pero el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. ¿Qué digo? ¿Que es una diligencia violatoria de principios fundamentales de la libertad de expresión? No, si no, no se obligan a nada, Gustavo, de verdad. No, si no, no se obligan a nada, de verdad. No les están obligando a nada, dice... Por favor, ¿puedes prender ese... Gracias, el monitor. El doctor Rivera le dice a Gustavo Gorriti que ingresa con... El abogado de IDL es el doctor Rivera, Carlos Rivera. Y le dice a Gustavo que ingresa con su pinky cerebro, que es Rosa María, ¿no es cierto? Su pinky friend. Y ellos, pero en un previo, usted ha visto cómo llama Pablo Sánchez al fiscal Rush. ¿Qué es esto? A ver, yo creo que acá hay que hacer un desagregado, porque lo acontecido tiene varias dimensiones. Una formal y una de fondo. La formal, evidentemente, se puede verificar la llamada del fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, interfiriendo en una diligencia judicial a los efectos de que se suspenda, porque de acuerdo a lo que se manifestaba en aquella oportunidad, el fiscal de la Nación toma una posición sobre el particular sin tener jurisdicción sobre ese aspecto y en alguna medida interfiere para que se suspenda esa diligencia. Bueno, previamente Gustavo lo ha llamado, ¿no? Claro, porque lo había llamado previamente por teléfono y eso evidentemente es un indicio razonable sobre la comisión de un delito por parte de un funcionario público, ni más ni menos que el fiscal de la Nación, que intercede a favor de una persona que está siendo objeto de un emplazamiento de carácter judicial. ¿Cuál es el delito? En principio hay indicios más que razonables de un tráfico de influencias o en todo caso de una interferencia en el aspecto estrictamente judicial. Pero ese es el aspecto formal. La razón de fondo requiere ser analizada y explicada. ¿Cómo es que un fiscal de la Nación, en el ejercicio de sus funciones, se permite llamar a otro fiscal que está realizando una diligencia y además no solamente lo llama, sino que le estaría ordenando que paralice la diligencia? Eso tiene que tener algún tipo de explicación, porque eso no es un hecho, digamos, que surge de la noche a la mañana. Tiene que ver un razonamiento que explique cómo es que una persona en su condición de privado se permite llamar al fiscal y no solamente se permite, sino que además el fiscal intercede. Pero además, perdóneme, doctor Lamas, porque ahora ya estamos viendo el video, Gustavo Gorriti dice que no solo llama a Pablo Sánchez, que habla con varios fiscales. O sea, Dios mío, qué tal poder... Y dice de mayor rango que usted, por si acaso, ¿no? Claro, eso es un dicho que tendría que ser verificado. Bueno, la doctora Nora Córdoba sí habló con él. Claro, pero la llamada telefónica del fiscal de la Nación es un hecho refutado. No, obvio, y eso es... Ya no es un dicho de Gorriti, sino es el dicho del fiscal de la Nación. Y eso tiene que ser objeto de un análisis a profundidad. ¿Qué le sabe Gorriti a Pablo Sánchez para que pueda...? Algo tiene que haber entre ellos que haya permitido que el fiscal de la Nación, un fiscal con amplísima experiencia en el manejo procesal, interceda en forma abierta en estas condiciones. Y creo yo que eso es lo que requiere ser investigado, porque esa relación tan personal de ninguna manera es una relación formal o usual. Y es una relación que persiste, ¿no? Claro, y además te digo, el doctor Pablo Sánchez siempre se caracterizó por ser un fiscal sumamente riguroso y severo. Para poder hablar con él había que pedir una audiencia, una audiencia que podía tomar 10, 15 días hasta que la concedían. Pero Gustavo, levanta el teléfono, lo llama y él... Eso es un hecho realmente impresionante y sorprendente que tiene que ser explicado. ¿Cuál es esa relación de carácter personalísima entre Gorriti y Pablo Sánchez? Para que Pablo Sánchez, a pesar de ser fiscal de la Nación, haya tenido que tomar la decisión personal con toda la experiencia que él tiene que estar viendo, que lo que estaba haciendo no estaba bien, y llame por teléfono directamente al fiscal en el momento mismo de la dirigencia. O sea, cuando usted ejerce su trabajo o en el pasado, cuando usted quería como abogado penalista hablar con el fiscal Sánchez... Era casi materialmente imposible. ¿O demoraba 15 días? Había que cumplir con una serie de formalidades, protocolos, pedir una audiencia, te citaban a un día, él te recibía, podías explicarle 5 o 10 minutos, él solamente te escuchaba. Siempre se caracterizó, sobre todo en temas de corrupción, porque él ha estado a cargo de muchos casos grandes de corrupción, y era un fiscal, digamos, en términos explícitos, impenetrable. No daba ningún espacio, ningún margen de... Pero Gorriti lo ha penetrado. Eso es lo que hay que investigar. ¿Por qué razones un señor como Gorriti se toma esas atribuciones y además encuentra una respuesta inmediata de una persona, ni más ni menos, que era fiscal de la Nación y que además estaba llamándolo para interceder a favor de Gorriti en el sentido de que se suspendiera la diligencia? Y aquí está el momento en el que el propio Gorriti le dice a Rurush que él ha hablado con Pablo Sánchez. Vamos a ver. Llamé al fiscal de la Nación, conversé con él, y él indicó que eso era algo inaceptable y que había sido sorprendido y que iba a tomar inmediatamente cartas en el asunto. Hemos hablado con otros federales también que están en este caso y han dicho que la diligencia es básicamente ilegal. Debo decirle que yo he conversado con varios colegas, uno de los cuales tiene mayor rango que usted. Les ha parecido extremadamente sospechosa la forma en que se ha hecho esto. Y cuando he hablado con el fiscal de la Nación, él ha asaltado. Entonces, él ha asaltado y entiendo que como resultado eso lo haya llamado. Entonces, yo le vuelvo a decir, yo, no es solamente mi opinión, es aparte, digamos, de todo lo que rodea esta diligencia, no es solo mi opinión, es la opinión de varios de sus colegas. Y de algunos de sus colegas que están buscando investigar, a los otros colegas corruptos que están metidos en él. A ver, yo respeto la posición de cada uno de ellos, somos respetuosos de la posición que puede dar de cada uno de ellos. Se tiene entendido también que cada fiscal es autónomo de la investigación. Nosotros hemos venido a tener un respeto. Bueno, ahí Rurush se defiende, no se amilana ante la gravedad, la vocería que dice, fiscal es de mucho más rango que usted, evidentemente. Pero él dice, el fiscal ha asaltado. Y esto pasase en el 2018 y recién se pide sin investigar. El doctor Salas cree que esta es una venganza contra la fiscal Nora Córdoba que se atrevió a liderar este equipo. Rurush era parte de su equipo, el que ella coordinaba. Y que Gorriti también le habría dicho que se iba a tener a las consecuencias. Y que las consecuencias ha sido abrirle un proceso de investigación. Pero en este proceso de investigación, Rurush ha contado lo que le estoy narrando a la audiencia y hemos logrado conseguir este video. Yo no creo que sea un acto de venganza propiamente. Yo creo que esto tiene una lectura totalmente distinta a los efectos de separar momentos y temas para no orientarlos hacia una venganza que en realidad explicaría poco el trasfondo de esta relación entre Gorriti y el doctor Pablo Sánchez. Pero si fue una venganza, lo que Gorriti no midió es el poder de sus palabras. Claro. Y además... Porque ha abierto una investigación a Pablo. Y Pablo Sánchez no se va a prestar a una venganza en esas condiciones poniendo en gravísimo riesgo su trayectoria como fiscal, que implicó ser fiscal de la Nación. Sí, claro. Entonces, en una cuestión de inmediatez, en su sano juicio, nunca un fiscal podría tomar esa decisión inmediata, en cuestión de segundos, que no solamente era una interferencia, sino que además agarró... El teléfono. El teléfono. Es decir, había una relación muy estrecha entre Gorriti y el fiscal para tener su teléfono. Y él sabía lo que estaba haciendo. Él era fiscal de la Nación. Claro, por supuesto. O sea, no era un ignorante. No, si él es profesor universitario, se lo ha enseñado durante años. Sí, además es un maestro, obvio. No podía sentirse él sorprendido porque es un hombre con una amplia experiencia y que además era fiscal de la Nación en ese momento. O sea, tampoco era cualquier fiscal. Gorriti puede haber dicho muchas cosas. Sí. Pero lo que se ve en el video es una evidencia. Y eso es una prueba indiciaria, que es una fórmula de pruebas a través de la cual uno puede inferir que evidentemente no solo se trata de una mera llamada telefónica, sino que esa llamada debe encerrar un trasfondo de mayor análisis y profundidad por las características, por las condiciones de los personajes, porque se trataba del fiscal de la Nación, porque se trataba de la injerencia en una investigación o en un proceso de exhibición y eso es inaceptable de todo punto de vista. Claro, Rurush lo que quería eran los audios que IDL había publicado, dos audios de los cuellos blancos. Y va a esta diligencia de exhibición y posible incautación. No le quieren dar los audios porque seguramente los habían editado y no querían mostrarlo todo. Yo no lo sé, estoy elucubrando. Pero lo que sí queda claro es que el doctor Carlos Rivera le dice que no hay nada ilegal. Luego gorrita y grita que todo es ilegal. Pero su propio abogado le dice esto no es ilegal, esto es parte de la función del fiscal. Vamos a ver. No, 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 cuando le dice cállate Romina, ya lo tengo suficiente. Sí, toda esa parte. No se sentía como... Eso se llamaría la figura de lacrado e incautación y nos lo llevamos. ¿Por qué? Porque usted no se trajo con un crimen. Eso suena, pero tiene que incautación. Claro, eso es. Luego de ello, hay dos figuras para que se pueden entender correctamente. Otra es a través de un allanamiento que lo hace de manera forzada. ¿Y esperando las consecuencias de violación a la libertad? No, 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 nosotros no estamos violando nada. Nosotros no hay forma plena para autorizar. Yo quiero decir claramente es esto. Estamos en Perú con una constitución que protege los derechos humanos, que protege la libertad de prensa, y dentro de la libertad de prensa el derecho a la reserva de la fuente es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental. Entonces... No, 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 no. Es una diligencia del Ministerio Público. Pero si es, si es. O sea, mira, no hay lugar... Por favor. Déjame un ratito, creo que tengo suficiente. Claro, además los audios han tenido un peso estratégico en el análisis de los hechos. No era la exhibición de cualquier documento común y corriente. Era un tema que tenía un peso clave en el análisis de todo lo que significó la investigación sobre los cuellos blancos del puerto, y además porque eso en alguna medida era direccionar las acciones de la Fiscalía respecto a un tema que tenía que ser protegido a ultranza. Un pire ha dicho el otro día, el perito, que eran 60 mil audios y que solo han desgrabado 10 mil. Así es. Y que han direccionado de manera política los audios, y lo que quería este fiscal Rurush, a quien me encantaría entrevistar, era que le dieran los dos audios porque tenían la noticia criminal. Pero, claro, mire cómo se desarrolla. El propio Rivera le dice ya, no, o sea, deja de grabar. Ya lo tengo. Claro, porque sus mismos asesores le están diciendo que la forma de actuar no es la correcta. No, pues. Y además porque... O sea, si un fiscal viene, doctor, y me dice, milagros, me puedes enseñar, exhibir lo que has presentado ayer, yo se lo exhibo. No, por supuesto. Y me lo quiero llevar. Llévatelo total. O sea, ¿cuál es la razón de ser... Estás colaborando con la investigación. Por supuesto, investiga a estos miserables. Llévate todo lo que puedas y investiga. Todo, y mételos a la cárcel. Así es. ¿Por qué no dejarías? O sea, no me están poniendo una pistola ni me están diciendo quién te los dio. No, 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 ese es otro tema, solamente era una exhibición. Exhibición. Pero era la puerta de entrada para adentrarte a un espectro que podía surgir otro tipo de información. Bueno, eso es lo que... Se requiere justamente ser investigado porque uno puede inferir muchísimas cosas que no solamente se circunscriben a lo que uno está viendo en el video o a lo que escucha. Yo creo que ahí hay un espectro de mucho mayor riqueza en términos de indagar. Y además esto es una prueba, es una prueba indiciaria a través de la cual tú puedes concatenar una serie de hechos que aparentemente están aislados, pero que cuando son analizados de una forma sistemática te puede orientar la forma de entenderlos e incluso convertirse como prueba para muchos otros aspectos. Chavarri dice que quien le filtra los audios a Gorriti es Pablo Sánchez. Ese es el testimonio de Chavarri. Tomás Galvez, el otro fiscal supremo, también dice que quien filtra, él cree que quien lo filtra es Pablo Sánchez y él también le increpa. Le dice, pero si acá no hay nada, ¿por qué le estamos cortando la cabeza a Chavarri? Lo cierto es que Gustavo Gorriti es el único que tenía esos audios y lo empieza a agotear. Claro, pero ahí habría que preguntarse por qué razones Gorriti tuvo tanta cercanía con Pablo Sánchez. Eso es lo que yo me pregunto. Ese es el tema que requiere ser investigado. O sea, por eso le preguntaba, ¿qué le sabe? Eso es lo que habría que averiguar. Algo tiene que saberse, porque las cosas no son, digamos, surgen de la noche a la mañana. Todo tiene una explicación, tiene una lógica y una concatenación de los hechos. ¿Cómo es posible que un privado, un particular, que además tiene toda una historia vinculada a temas judiciales, pueda haber tenido tanto acercamiento que se ve constatado en ese acto de llamar por teléfono inmediatamente y decirle, eso es lo que tú estás haciendo, se adelanta incluso. Se atribuye prerrogativas para decir que esa diligencia, el mismo fiscal de la Nación, es un hecho irregular. Claro, Rourouche dice que el fiscal le dice o lo suspendes o te atiendes a las consecuencias. O sea, es una amenaza. Sí, eso es lo que dice Rourouche. Lo está amenazando. Por eso te digo, no solamente es una interferencia, sino que se recurre a una amenaza, porque hay una evidencia, hay una necesidad de que eso no prospere. Entonces yo te voy a amenazar para que tú suspendas la diligencia. La fiscalía ha llamado a Gustavo y a compañía de todos los IDL a que vayan a testificar tres veces, pero no van. Bueno, ese ya es un tema que es ampliamente conocido en el sentido de la utilización del sistema procesal penal para poder proteger intereses respecto a que no todos somos iguales frente a la ley. En algunos casos se actúa con toda la severidad, se toman atribuciones, incluso se suspende a la fiscal de la Nación simplemente por ese tipo de información y en otros casos no ha pasado nada. Si no fuera por la prensa que está detrás del tema, esto sería desinflado para que pasara algo. Como ha venido sucediendo en los últimos tiempos, porque este tipo de análisis no es de ahora, es un hecho que se viene concatenando desde larga data en el sentido de la presencia del señor Gorriti y su cercanía con el fiscal de la Nación. No, el poder que tiene es inmenso, que a mí me gustaría saber cuál es el origen de ese poder. Por supuesto. Bueno, Patricia Benavides ya tiene abierta una carpeta fiscal. Indagación. Indagación. Digamos, la fiscal de Elia Espinosa ya le abrió finalmente la carpeta. Creo que era lo correcto si la acusan de tantas cosas. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Así es. Bueno, y la propia Benavides ha presentado siete abogados. ¿Qué viene ahora? Mira, yo creo que la doctora Benavides debería recurrir al sistema interamericano de derechos humanos. Ya debería haber formalizado una denuncia ante la Comisión Interamericana, como lo ha hecho Gorriti, pedir medidas cautelares. Hay un espacio de carácter procesal para poder saltearse la jurisdicción nacional y recurrir al sistema interamericano. ¿Por qué? Porque hay situaciones de inmediatez, de una necesidad de una protección inmediata. Tú no puedes esperar que, digamos, se resuelva un amparo que llegue al Tribunal Constitucional para haber agotado la jurisdicción nacional y recién recurrir al sistema interamericano. Hay situaciones de premura que te permitirían saltarte la jurisdicción nacional y, en primer lugar, por lo menos solicitar una medida cautelar. O sea, ¿usted cree que le han violado los derechos? Pero, por supuesto, si la han suspendido, que es una forma indirecta de destituirla, inhabilitarla, solamente porque salió una información en un medio de comunicación y restanto es así que recién se ha abierto una indagación. Y esa indagación puede durar meses porque... Seis meses se ha pedido. Claro, y después tendrá que venir la investigación preparatoria con la cual tienes que recurrir al antejuicio, al Congreso, para que le levanten la inmunidad. Y el paso del tiempo es un componente que tiene una particular fortaleza en estos análisis porque pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, surgen otros acontecimientos y se va, digamos, manipulando la opinión pública frente a otros hechos para que se olvide de algunas cosas y esté pensando en otras y el paso del tiempo, como sucede con los casos, los juicios de corrupción que duran años. Sí, claro, y al final termina guillotinado. Así es. O sea, que usted le recomendaría ir a la Corte. Yo le recomendaría que ella debería haber presentado por lo menos una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana, en los mismos términos como lo ha hecho el señor Borriti. Que la policía ha salido en comunicado a darle toda la protección correspondiente porque esto es una flagrante violación del Estado de Derecho. Acá nadie la está defendiendo en términos personales a la fiscal de la Nación. Acá lo que se está defendiendo es el Estado de Derecho, que es un espectro que nos compromete a todos los ciudadanos. Clarísimo. Bueno, lo voy a volver a convocar, doctor Lamja Puxi, usted siempre con tanta claridad. Buenas noches. Gracias a ti. Bienvenido siempre. Entonces, voy a darle la bienvenida a la alcaldesa de Barranco. No es cierto que se ha metido, bueno, está en serios problemas con los bañistas, con los que hacen actividades deportivas en la playa. Pero antes, permítanme comentarles esta fotografía. Bueno, miren, esta fotografía acaba de ser difundida en las redes. Jorge Muñoz, el exalcalde de Lima, pasa a ser el director senior de Asuntos Públicos de Perú de la consultora Llorente y Cuenca, ¿no es cierto? Y claro, Llorente y Cuenca era hasta el año pasado la empresa que veía la imagen de Rutas de Lima. Qué bonito es mi Perú, ¿no? O sea, él fue alcalde y trabajaba con esta consultora y ahora es director de la consultora. Qué tala. Y yo los, bueno, yo vi al exalcalde Muñoz, lo vi hace unos días almorzando, ahora entiendo todo. Lo vi almorzando en tropo con, por supuesto que no quise interrumpirlos, ¿no? Con Daniel Tittinger. Daniel Tittinger es el director, el que era antes editor de RPP, recordarán. Y de editor de RPP pasó a ser director de Llorente y Cuenca. Daniel Tittinger, que es el periodista que está casado, que se enamoró cuando era editor de RPP, de la ministra de Economía, de Tony Alba. Obviamente no iba pues a rajar de Tony Alba, ¿no? El amor era más fuerte que cualquier problema que tuviera que ver con vacunas y un largo etcétera, ¿no? Y a eso el amor no importa, ya. El amor triunfó, se casaron. Buenas noches los pastores. Y me alegra por Titi, que esté felizmente casado, está enamoradísimo y todo. Pero esto es raro, porque él estaba almorzando con el exalcalde Muñoz. Y bueno, yo dije, sabe Dios, pues de qué estarán hablando, ¿no? No me iba a meter. Pero hoy día sale esta publicación y ahora entiendo todo. O sea, Titi es el director de Llorente y Cuenca. Y ahora el alcalde Muñoz pasa a ser director de la consultora. Pero Llorente y Cuenca antes trabajó cuando él era alcalde con la municipalidad. Entonces, escúchenme, por un poco de decoro, no deberías de aceptar ser director. No, ya aceptó. Por eso, ya aceptó, pero no ha debido de aceptar. Pues rolo. Y dicho sea de paso, ahora la consultora, la asesora, todo lo que ven de las rutas de Lima, es apoyo comunicaciones. Entonces, ¿qué otras cosas no habrá hecho Llorente y Cuenca con la municipalidad de Lima? Me encantaría saber, ¿no? Porque Llorente y Cuenca siempre se van a gloria de ser la mejor consultora. Bueno, si después le da trabajo al exalcalde de Lima, no quiero ni imaginar los jugosos contratos que habrá tenido Llorente y Cuenca con la municipalidad cuando él fue alcalde. Entonces, por transparencia pública, le pido al alcalde López Aliaga a ver si nos puede abrir los archivos y nos cuenta qué contratos jugosos tuvo la municipalidad de Lima con Llorente y Cuenca. Tal cual. Esto a mí me parece mal, pésimo. Bueno, pero es decisión, ¿no?, de Jorge Muñoz. Allá él. Sí, pero si hay algún contrato, me encantaría saber si debe haber contratos o no. No sé. Pero la alcaldesa, que no quiere saber nada de los empresarios en la playa, de eso también vamos a hablar, porque hay muchas cosas que preguntarle. Es Jessica Vargas. Jessica Vargas ha prohibido el ingreso de los deportistas a las playas de yuyos y sombrillas. Las ha declarado a yuyos y las sombrillas como intangibles y queda prohibido el ingreso de mascotas, de instalación de carpas, de venta de consumo de bebidas alcohólicas y un largo etcétera. Y además, les prohíbe a los deportistas para que practiquen deportes al aire libre y en aguas abiertas. Alcaldeza Vargas, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, milagros. ¿Qué tiene en contra del deporte? Nada. ¿Por qué no quiere que practiquen? Yo vivo arriba de la Costa Verde y toda la vida, mi abuela me llevaba a esas playas. ¿Y por qué no quiere que practiquen? Siempre he nadado ahí. No, no es así. Quizás... Por favor, aclárenos. No está bien aclarada el acuerdo de consejo 130-2023, por el cual se han declarado intangibles las playas, los yuyos y las sombrillas, pero con el mejor de los ánimos para darlas al público limeño, que son millones de personas que llegan los fines de semana a nuestras costas verdes. Entonces, mire, Barranco es un balneario, que tiene que seguir siéndolo, estamos orgullosos de él, de ello, sino que son las dos únicas playas que nos quedan milagros de arena. Tú sabes que Barranco ha sufrido mucho con concesiones y con perder el espacio público. Sí, claro, con los restaurantes que les quitaron toda la arena. Así es. Entonces, los restaurantes que son concesiones tienen piedras. Las playas de Miraflores son muy lindas, pero más para los surfistas, los jóvenes. Las únicas playas de arena que quedan son los yuyos y las sombrillas, donde van las familias limeñas y los visitantes. Lo que queremos es el disfrute y el uso de estas. Barranco es deportivo, Barranco es la municipalidad de promoción, el deporte. Yo creo que hay una falta quizás de comunicación al respecto. Nosotros estamos, sí, a través de este acuerdo, evitando, prohibiendo el comercio de sombrillas, el alquiler de sombrillas en las playas, que tú sabrás que... ¿O sea, ya nadie va a alquilar sombrillas? No, porque se habían lotizado en Barranco. En Barranco, los sombrilleros habían segmentado... ¿La playa? La playa, y tú llegabas desde las 9 de la mañana y encontrabas ya las sombrillas y dos sillas. Si tú y yo, cualquier vecino, querían ir a las playas de Barranco a echarse a la arena, no podías espacio. Y eso fue muy criticado en el pasado por la misma prensa. Lo que queremos con esta ordenanza es eso, el disfrute, la libertad del espacio público. Ya, o sea, primer punto, no se alquilan sombrillas, no entran perros y no se vende alcohol. Los perros porque ha habido informes de serebrango, que también ha habido accidentes. Sí, sí, está muy mal eso también. El tema es que no se prohíbe los alimentos en la playa. Tú sabes que entraban, pues, con parrillas, con ollas... Sí, sí, todo lo dejan sucio. Hay que llamar a la conciencia. Porque si entraran, comieran y lo dejaran limpio, usted no se molestaría, ¿no? Claro, para nada. Ya, pero lo del deporte... El deporte es permitido. ¿Podemos ver un video? Vamos a ver un video y usted nos aclara todo, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando con la playa y la alcaldesa Vargas, que ha dicho que ella es playera total, ah? Sí. A ver. La playa ha sido... ¿Ha sido qué? Ha sido declarada intangible por el Consejo Municipal. ¿Y por lo tal? No, no, no. Por lo tal está prohibido realizar deportes en esta playa. ¿En esta playa de los yuyos? O sea, no puedo nadar, no puedo entrar con mi tabla, hacer ser, no puedo. No puedo. Pero sáqueme la ordenanza, sáqueme la ordenanza, ¿dónde dice? Donde está prohibido hacer deporte acuático. Buenos días, acá estoy en la playa de Sombrías, dice que está prohibido traer mi padre para hacer deporte. De ninguna norma, yo le he ido el reglamento, la norma, la ordenanza, y no dice que está prohibido hacer deportes. ¿Qué? O sea, no... Señor, yo no le puedo explicar porque yo cumplo orden. Claro, eso es lo que está pasando, alcaldesa, cuando hemos anunciado que usted viene, todos los deportistas dicen ella prohibido. A ver, explíqueme. No, 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 lo que se está es ordenando y reglamentando. Queremos el principio de autoridad. Se ha perdido el principio de autoridad. La playa llega y está tomada desde muy temprano por las escuelas. Las escuelas se parquean en la playa y han puesto carpas, hacen actividades que tenemos que regular. ¿Qué pasa si hay unas carpas? ¿Para qué? Carpas, donde ellos dan clases de surf. Entonces vienen, se cambian, guardan las tablas. ¿Un permiso de la municipalidad? No, no tienen ningún permiso. Entonces lo que queremos es... No tenían autorización. No tenían autorización. Y entran con dos, tres carros, ponen las tablas, ponen carpas. Ah, pero eso también está mal, ¿no? Porque no puedes... O sea, digamos, si eres una academia, por lo menos ten formalidad. Eso es lo que queremos. Vengan, mañana me voy a reunir con ellos. En la tarde. En la tarde. Yo los he convocado. ¿Usted les está pidiendo formalización? Yo lo que les he pido, y en la ordenanza está, es que vengan a la municipalidad y saber quiénes son. ¿Quiénes son los profesores? ¿Tienen alguna licencia? ¿Tienen algún seguro? Ya en junio del año 22 murió un turista inglés en las playas de Macaja. Entonces mañana hay un accidente. ¿Quién es el responsable? El alcalde. Lo único que trata esta ordenanza es de formalizar. Las escuelas, bienvenidas. Pero quiero saber quiénes son, dónde se pueden ubicar. Y miren. Ya, pero eso es la escuela. Si yo quiero, bueno, aprender a nadar. Usted puede entrar libremente. Ya, pero si yo voy con mi tabla. No hay problema. O con mi pádel. No hay problema. Pero el señor de Serenago, él no sabía. Yo creo que este es un tema de comunicación. De comunicación, ya. Este es un personal que trabaja en horas de noche. Quizás la comunicación no fue la propicia. No se informó. Pero usted hoy día nos está diciendo y a todos los veraneantes, surfistas. Sí, sí, se corrige. Eso es un absurdo. Que pueden ir y nadar. Por supuesto, por supuesto. Lo que usted no está permitiendo es que las academias sin licencia se instalen. Por supuesto. Y parcelen, no sé si es la palabra, la playa. A reubicarnos, a ubicarnos, a ver quiénes somos, para regular los servicios. Queremos playas ordenadas, limpias. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Hemos puesto un malecón, justamente porque tenemos que ver que no ingresen lo que está prohibido. Por ejemplo, el licor, las carpas, estas fogatas. ¿Y cuándo va a arreglar lo que fue antes el grill? Que ahora es un fumadero. El grill. ¿Se acuerda? El grill de la Costa Verde. Como de Nessie. Ah, bueno. Ese tema... ¿Qué ha pasado ahí? Ese tema fue recuperado hace algunos años. Pero... El tema judicial que venía hace 17 años se recuperó en mi gestión. Actualmente es un... Yo quisiera... Yo tengo un proyecto para hacer el club de playa Barranco, para toda la comunidad. Un club social, un club para todos los vecinos de Barranco. Con una piscina, gimnasios, etc. Esa es mi propuesta. Con tu carnet también barranquino. Sí. Bueno, los vecinos de Barranco. Pública, un club público. ¿Ya? Quiero el disfrute. Quiero que los barranquinos usen sus playas. Actualmente hay la empresa que está haciendo el puente Miraflores Barranco, que lo está financiando el Plan Copesco Nacional. Ha utilizado, nos ha pedido ese pedazo para acampamento. Esa es una obra que va a durar nueve meses, que ha sido impulsada por la Municipalidad de Miraflores y ya está en ejecución. Eso va a hacer que muchos turistas lleguen muy rápidamente. Es un puente peatonal traslúcido. Va a ser un puente turístico. Y eso ha motivado que nosotros presentemos diversos... Ah, pues es un campamento. Sí, hay un campamento ahí. No se va a hacer nada. Y ahora, su lío con Bordemar, ¿en qué ha quedado? Porque los empresarios... O sea, yo veo que Cala funciona, que Rústica funciona y Bordemar no funciona. No entiendo. ¿Por qué Cala sí y Bordemar no? O sea, esas son concesiones. Cala y Rústica están en una zona que es turística y que la zonificación lo permite. Lamentablemente, la zona de Bordemar, donde está ubicado, es zona de servicios deportivos, según el plan de la Costa Verde de Zonificación y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Eso recuerda que se dio al Sport Point para un tema de canchitas deportivas. En el tiempo se hicieron restaurantes, discotecas, bares, cafés... ¿Y usted no lo va a permitir? La zonificación no lo permite. Ningún funcionario va a autorizar una licencia o un ITSE si no cuenta con la zonificación, porque puede ser denunciado. ¿Pero cuánto daño hicieron esos restaurantes? Mucho daño... Porque le quitaron la playa a la gente, ¿ah? Mucho daño, porque también la concesión es de 10.000 metros cuadrados y se le permitió ocupar 5.000 metros más. Tienen 15.000 metros cuadrados. ¿Quién es? Rústica, Cala y todos ellos. No, no, no. Rústica y Cala están aparte. Ellos son concesiones... Pero ellos también le robaron playa, ¿no? Ellos son concesiones que cumplen con sus obligaciones. ¿Lo robaron playa? Bueno, tienen compromisos de que tenían que hacer crecer el malecón o espigón... ¿Y dónde? ¿Cuándo? Pero ya, pero no hay, pues, pero ¿por qué no lo cierra usted? Bueno, ellos cumplen con su normativa. Tienen licencia... Pero alcaldesa, ¿tienen la licencia? No, tienen licencia de funcionamiento y tienen IPSE y cumplen con sus obligaciones. Pero no han hecho nada por el malecón. Bueno, esos son temas que se pueden evaluar, pero en el caso de Bordemar... ¿Pero ya no se está en cambio? No, eso... Yo sí, pero yo ahorita estoy viendo el tema... Yo, que usted lo cerraba a todos, acá, la Rústica, Bordemar, se van todos a su casa. Yo voy a recuperar la playa porque me han quitado la arena. Me acuerdo, me acuerdo las... Todo eso fue en época de Villarán, ¿no? Las concesiones se dieron hace muchos años. Lo de la herradura. Hace muchos años, hace muchos años. Pero vamos despacio. Yo, eh... Lo de la arena y la herradura fue en época de Villarán, ¿no? Sí, Bordemar está clausurado, no están trabajando porque carecen de IPSE. Si carecen de IPSE, no pueden tener funcionamiento. Ya, pero ellos también, los trabajadores, a mí me han escrito varias veces y me han dicho que son como 500 familias de Barranquinas. Es un problema que viene hace muchos años, yo lamento mucho. Yo creo que las empresas deben de enjuiciar a Gustavo Delgado Caferata, que nos ha engañado. Él, con él, es el problema, él debe a la Municipalidad de Barranco 13 millones de dólares. Gustavo Delgado Caferata le debe 13 millones de dólares. No ha pagado su derecho a concepción. Él sigue arrendando, sigue dando. Ah, o sea, es un metecabeza total. Sí, tiene problemas con la Autoridad de la Costa Verde también, unas denuncias. Ya. Y bueno, mientras que la zonificación no se cambia en este sector, pues no puede haber restaurantes. Ya. Habría que empezar con ello. Llueve o truene, usted no va a ceder. No, hay que cumplir la normativa. Ya. ¿Y qué hacemos con Rústica y con Cala? Rústica y Cala cumplen sus obligaciones hasta la fecha. Pero no le han arreglado el malecón. Hasta la fecha, hasta la fecha. Pero no le han arreglado el malecón. Cala hizo un malecón en el plan reestructurador de la Costa Verde. Ya. No, y con Rústica hay que ver. Ellos han informado que la DICAPI tiene que autorizarlos y tienen que hacer unos estudios y que piden los permisos. Pero bueno, vamos a ver esos temas. Por ahora. Gente de Bordemar me dice que ellos le hicieron un juicio a la MUNI y le ganaron 20 millones y ustedes apelaron. Falso. Ha sido anulado totalmente. ¿Anulado? Sí. O sea, ¿apelación o anulación? Lo han anulado. Nosotros apelamos y lo han anulado. Ajá, ajá. Bueno, en fin, yo de verdad, alcaldesa, a mí me parecen que las playas de Barranco son hermosas. Lamento mucho que los limeños hayan perdido tanta playa con estas construcciones. Y por supuesto, ahora entiendo lo que pasa con el grill, porque es el campamento bendito, pero es una desgracia. Yo siempre he luchado por la recuperación de nuestras playas. Si ahora estamos acá sentadas, sentadas, hablando de los yuyos y las sombrillas, que son las dos únicas playas de arena, es porque en mi primera gestión a mí me cayeron las piedras, porque recordarás que esas dos playas estaban concesionadas. Una, sombrillas a Gil Chavit, y la otra a Javier Cáceres Pérez. Javier Cáceres Pérez tenía un proyecto en los yuyos y a mí me han caído las piedras. Si esas playas están libres, fue por nuestras gestiones. Por eso saco este acuerdo de consejo para el disfrute y uso de estas playas. Barranco promueve el deporte. A los amigos deportistas, la playa es libre, por favor. Pueden ir y nadar. Es lindo. A las 5 de la mañana entran nado. Hacen deporte. Nado en el mar. Es lindo. Hay canoas. Sí. Hay surf. Lo que yo pido es orden. Mañana Dios no puede irnos. Claro, usted se va a reunir con la saca. Eso sí lo entiendo. Es orden, principio de autoridad, por favor. Porque también tienen que tener seguros, ¿no? ¿Qué pasa si algún alumno? Ya ha habido en el pasado. Lógico. ¿Y qué hacemos con la plaza de Barranco? ¿La plaza? Sí. Bueno, el parque va a ser restaurado. Porque el tráfico también es... Te cuento que he presentado al Plan Copesco un conjunto de 12 puntos turísticos para ser restaurado y hemos logrado el financiamiento de ellos. Estamos terminando los expedientes técnicos y te doy la noticia que vamos a... Poner en valor... Vamos a hacer un malecón nuevo. El malecón Paul Harris, el paseo Sainz Peña, la plaza Buter, la plaza Raimondi, la plaza... ¿En el malecón de Paul Harris? El parque municipal. Todo vamos a restaurarlo. El mirador Catalina Recavarra en la biblioteca ha cumplido más de 100 años. Barranco cumple 150 años, milagros. ¿Cuándo cumple? En octubre. 150 años. No, no tenemos que jaranear porque Barranco es tan hermoso. Barranco es el distrito emblemático histórico y un medio de límite turístico. Y además usted que apoya el turismo, ¿no? Por supuesto. ¿La trastienda de Carlos Bruce ha cerrado? Está clausurada. Ah. Por carecer de IPSE. No sabía eso. Él aduce que han presentado algunos silencios administrativos positivos, pero no proceden, milagros. Cuando uno no cumple con la zonificación, automáticamente los silencios administrativos no proceden. Claro, no proceden. Una parte, bueno, me va ganando el tiempo. Bienvenida siempre, alcaldesa, pero el corredor que hay por el Puente de los Suspiros, que a veces está demasiado oscuro, ¿no? Hace mucho tiempo que no voy. Pero claro, era apto para las parejas enamoradas que siempre buscan la oscuridad, ¿no? En los besos y en los abrazos, ¿no, Patti? Bueno, nosotros hemos iluminado, hemos iluminado, estamos limpiando, recuperando los espacios públicos. Sí, te invito a que vayas. Hemos puesto una Navidad preciosa, todo decorado, el Puente de los Suspiros, el parque. Es turisco. Yo soy licenciada en turismo, así que me estoy preocupando por ello. Vamos a restaurar Barranco. Todos, todos sus plazas, sus parques, avenidas van a estar restauradas gracias al convenio con el Plan Copesco Nacional. Y acabo de firmar un convenio con el Arzobispado de Lima para también restaurar la ermita de Barranco que todos esperamos. Ya el Arzobispado tiene aprobado el perfil de inversión por el Ministerio de Cultura. ¿Cuándo piensa recuperar la ermita? Estamos ahorita cerrando un contrato que nos va a ceder en uso la ermita para poder el Plan Copesco financiar la obra. Son 12 espacios turísticos de Barranco que van a poner en valor. Y yo estoy segura que estos 150 años nos va a acoger con un barranco renovado, seguro. La seguridad también es uno de los pilares que tenemos que trabajar. Ordenado, orden, mirando nuestras playas. Es tiempo de ponerlas en valor para el uso y disfrute de todos los veraneantes. Claro. Le dicen, si usted piensa tanto en el turismo, con esto termino, por favor. Ya tengo que terminar. Si usted es una mujer siempre que privilegia el turismo, ¿por qué no quiere dar luz verde a Bordemar? Me gustaría saber su respuesta. Yo no es que no quiera dar luz verde. Ya les he dicho, yo los he llamado a principios de gestión, este es mi segundo gobierno. Les he dicho acá, el problema es que la zonificación no es la correcta. No, pidan la zonificación, hagan el cambio de zonificación. La zonificación depende de... Pero la verdad, este proyecto empezó mal. Y lo que empieza mal, termina mal. Termina mal. Se han entregado licencias sin tener los irse correspondientes. Han ocupado espacio que ahorita es de la municipalidad. O sea, en Cristiano, usted dice, Gustavo Delgado, lo que empezaste mal. No ha querido nunca ponerse derecho. Ah, bueno. Cuando se le ha dicho que hay una deuda de 13 millones de soles, dice que reconoce 400 mil, que le puedo pagar 3 mil dólares en alimentos en 20 años. Una burla. Una burla, realmente. Ah, bueno. Bueno, ya. Ese es otro cantar. Yo le pido al señor Gustavo Caferata que ya nos entregue los espacios de Bordemar. Y otro tema también que está pendiente, el Estado de Unión. Por favor, milagros, ayúdenos con eso. Años que el Estado de Unión está también cerrado por temas del Poder Judicial, que no, pleitos con una empresa que estuvo ahí. Vamos a tocarlo, le prometo. Vamos a ir a la alcaldesa. Y es hora que nos devuelvan el Estado de Unión. Vale. Porque varios barranquinos ven el programa y nos cuentan de todas estas cosas. Así es. Pero me quedo con el... Vamos todos a la playa. Los invitamos los días. Sí, bueno, ya lo aclaró. La alcaldesa no está en contra. Pueden ir a nadar. Pueden ir a hacer todo lo que quieran. Las academias ya mañana se encuentran con ella y ya saldrá por la resolución. Los leyeros han puesto una medida cautelar. Bueno. Pero vamos a organizarnos. Habrá que acatarla, pero en los lugares establecidos por la municipalidad. Se tiene que respetar el principio de autoridad. Eso siempre. Y además la seguridad, sobre todo, para los chicos. Gracias, alcaldesa Vargas. Bienvenida siempre al programa. Tengo que terminar. Y ahora es tiempo de Judy Rodríguez, que está conduciendo Combaters. Adelante, Judy. Adelante, Judy.